Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a una sesión hoy súper interesante con Geray Monforte y con Roman, actuales propietarios de 1920, una reciente apertura que se ha producido en Madrid. Y van a tocar dos temas, obviamente nos hablaron un poquito sobre su local, pero sobre todo un par de temas que creo que nos vienen muy bien si mañana quiero emprender un nuevo negocio o también cómo puedo reorganizar ese negocio que ya actualmente tengo, ¿vale? Así que, hombre, veo que está rosa por ahí. Vamos a ver si está Geray. Venga, esperadme un poquito a Geray que llegue. Y, bueno, yo creo que en tiempos de crisis o en tiempos de en tiempos donde nos han venido muy bien dadas, ver cómo podemos reinventarnos y cómo podemos darle forma a nuestro negocio. Yo creo que en este sentido también es interesante aplicar todos los conocimientos que llevamos adquiriendo durante toda nuestra carrera para poder aplicarlo, aplicarlo y poder sacar rendimiento de todo esto siempre teniendo en cuenta de que es un momento complejo y que es preferible que todo esto no hubiera pasado, ¿no? Bueno, pues vamos a enganchar con Geray. Buenos días a todos, Enrico. Veo que está por ahí también. ¿Qué tal, Geray? Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿En un país donde es de noche ahora mismo o qué? Bueno, estoy aquí en nuestro Zulo, en nuestro bar secreto. Vale. ¿Qué tal? Bueno, ya todo el mundo te conoce. Si quieras una introducción de... Bueno, ¿qué es 1920 y cómo ha surgido? Pues mira, te voy a explicar. Básicamente, luego Román entrará un poquito más en detalle sobre este tipo de temas, pero la idea es que todo surgió por un proyecto que empezó Santi Ortiz, aquí en Madrid y tuvimos la oportunidad de meternos en el proyecto, tanto Román como yo y decidimos cambiar totalmente la estética, el concepto, lo que había, porque vimos que era un local con muchísimas posibilidades y que para nosotros no estaba bien explotado y así básicamente es como nace Bad Company en 1920. La idea es que somos un speak easy años 20 sé que no es lo más original del mundo, pero sí que es cierto que la coctelería más tematizada en Madrid no está tan incluida. Entonces, desde el primer minuto pensamos en hacer que el cliente viviera una emoción, que viviera un sentimiento de, desde que pasa nuestra puerta, sentirse como 100 años atrás. Genial. Bueno, el tema que nos va a tratar hoy es cómo reinventarnos, ¿no? Que en tiempos de... Exactamente, a ver, lo que vamos a... Bueno, lo que voy a explicar yo al principio y luego un poquito Román va a ser de cómo dentro de una crisis, como la que estamos viviendo todos por todo el mundo, no solo Barcelona, Madrid, España, etcétera, cómo reinventarse y cómo poder sacar provecho a una temporada mala con poca inversión de dinero. Entonces, en esa línea, pues, si quieres, puede ir empezando. Sí, perfecto. La idea fue que nosotros empezamos con un presupuesto más o menos de unos 10.000, 15.000 euros, ¿vale? Obviamente, con ese dinero no montas un bar desde cero, pero como la estructura del espacio ya estaba creada, tuvimos que invertir ese dinero en darle los pequeños retoques. Como sería un ejemplo, la zona de la entrada del bar, que es la zona, digamos, que antes mismo de entrar en el bar te causa esa sensación de wow factor, ahí invertimos bastante dinero, unos 7.000, 8.000 euros, para que el cliente supiera y tuviera la consideración de pensar wow, estoy en un ambiente nuevo. Y volvemos a lo mismo. Lo que hicimos fue inspirarnos a partir de fotos antiguas de clubs clandestinos de 1920 de Estados Unidos y a partir de eso, con el poco dinero que teníamos, pues, fuimos invirtiéndolo. Por ejemplo, pusimos un papel pintado para que pareciera como si fuera una roca, como si estuvieras bajando en una zona con humedad y demás. Y es un papel pintado que el metro es muy barato, pero tuvimos que buscar en el sitio adecuado, con el precio adecuado, después de dos o tres días de búsqueda, encontramos el que nos gustaba al precio correcto, porque eran muchos metros cuadrados que empapelar. Pues luego, pues, en ese sentido, también nosotros fuimos los primeros que ayudamos al diseñador a empapelar todo el espacio. Durante el mes y medio que estuvimos aquí, obviamente, nos ahorramos mucho dinero, siendo, Román y yo, las personas que ayudábamos en lo que hiciera falta. Es decir, nos poníamos a pintar, nos poníamos a limpiar, nos poníamos a poner la moqueta si hacía falta, a revestir la contrabarra. Y así es un poquito la historia. Luego, pues, aprendimos que hay un método súper sencillo de envejecimiento, que es mezclando diferentes tipos de colores con una esponja y todo el bar está envejecido como si fuera, como podéis ver aquí por las paredes, ¿vale? Como si tuviera humedades y eso básicamente es la mezcla de diferentes tipos de marrones y amarillos. Entonces, ese tipo de detalles... ¿Cómo llega a esto? porque queda muy bien esto de, hostia, pues mezclo esto, quedó muy bien, ¿o inspiraste ahí en algo? ¿Ya tenéis esta creatividad? No, no, a ver, volvemos a lo mismo. Hay pinturas que son muy caras que te dan este efecto de envejecido. Nosotros, por desgracia, no teníamos tanta... Económicamente no estábamos tan solventes para ese tipo de pinturas y lo que hicimos fue a partir de fotos antiguas, tutoriales por internet y luego la ayuda de nuestro diseñador, ¿vale? Que es una... Que realmente se llama Fabio, un crack, aparte de diseñador, nos hacía todas las cosas porque obviamente tanto Román y yo no somos exactamente supermanitas y a partir de fotos antiguas entre los tres decíamos, mira, vamos a buscar este concepto, este color, este espacio y a partir de ahí nos íbamos dándole la vuelta siempre para intentar darle el toque más. Obviamente todos ya teníamos en nuestra cabeza una idea de cómo queríamos que fuera el espacio, un poco oscuro, luces naranjas, luces rojas, mucho claro oscuro, es decir, un bar oscuro pero que al fin y al cabo tuviera esos puntos de luz que reflejará intimidad dentro del espacio. Sí, Geray te comentaba que intenté no mover mucho el móvil, mira a ver si lo puedes... Ah, vale. ¿Vale? Igual a ti no es una sensación pero el que no estás viendo... Ok, espera un momentito. Sí. Buenos días. Buenas. Bueno, a ver. Perdón. Ahora está mal luz. Vale, dentro de las cosas, Geray, del presupuesto que tuvieseis, ¿cuáles fueron las prioridades? ¿Vale? Por ejemplo, yo cuando abrí mi local, también tenemos un presupuesto relativamente limitado, por ejemplo, una de las prioridades era una estación de costelería que hiciera que pudiéramos sacar adelante toda la producción. No sé cuáles fueron vuestras prioridades. La prioridad número uno obviamente fue el primer espacio, lo que te he comentado, el espacio de bajada hasta llegar al local, porque pensamos que lo más importante era eso, que el cliente final tuviera que alucinar con el concepto antes de entrar, incluso, si tú a un cliente le cuentas una historia durante un minuto antes de entrar en el bar está como incluso impaciente, eso crea... Y el segundo, como tú has dicho, también fue el mismo, poder trabajar a gusto. Yo tengo la suerte de venir de un bar como es Dr. Stravinsky, que nosotros no teníamos ni que movernos de la estación para poder trabajarlo todo y aquí hemos intentado hacer lo mismo. También compramos una estación de segunda mano que obviamente no era medida y demás, por eso que si tuviera un mejor presupuesto pues nos hubiéramos hecho una estación a medida. Obviamente, pues como no podíamos, tuvimos la suerte de comprar una estación de segunda mano súper bien, muy económica y lo que nos faltaba como puede ser el limpiacopas y el speed rail, digamos, o la parte, digamos, de trabajo, los compramos por separado para poder trabajar a gusto. Cuando lo mismo, volvimos a lo mismo, hasta nos trajeron las piezas de Alemania porque era calidad-precio el que mejor nos encajaba, tardaron casi tres semanas en llegar, entonces, como teníamos ese tiempo relativo para poder hacerlo todo, pues en ese sentido nos fue muy bien y luego, pues la otra prioridad también fue un poco la vajilla dentro de lo que era todo el tema de gastos. Queríamos que el concepto fuera que esconder los cócteles dentro de objetos de nuestra tienda, digamos, clandestina. En este caso, pues, Aliexpress, Amazon, en Aliexpress tenemos un par de vasos que, por ejemplo, uno nunca nos llegó y otros que tardaron casi un mes y medio. Teníamos ese margen y obviamente, gracias a eso, pues pudimos comprar unas piezas de cristalería muy bonitas, pero muy baratas. Bueno, de Amazon, no, más bien de Aliexpress. Geray, está regular de cobertura. Sí. No sé si te puedo pedir más cobertura. Bueno, espérate un segundito. es raro, pero me voy un momento arriba. no sé por qué. ¿Mejor? A ver ahora. Ok. ¿Mejor? ¿Hugo? Hola. Ahora mismo no te veo con mucha definición. ¿Estás enganchado al wifi o algo? Sí, espérate. Me lo quito. Sí, quítatelo y a ver si conseguimos. ¿Mejor agua? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien, no se te ve tan bien, pero bueno, no pasa nada. ¿Tú me escuchas bien? Bueno, sí, se me escucha casi lo más importante. Bueno, pues lo que te comentaba, al fin y al cabo lo que hicimos fue intentar que la vajilla fuera muy especial. Entonces, por ejemplo, tuvimos la suerte por un lado de poder solamente coger una pieza del famoso piñero, ¿vale? Pero claro, no tenemos presupuesto para más. Con un concepto del estilo de esconder cosas, creo que era muy bonito y podía ayudarnos en este concepto. ¿Se me escucha? Hola. Hola. Pebulín. No sé muy bien por qué, pero se me... ¿O en la puerta? ¿O en la puerta? ¿O en la puerta? Pues cosas del directo También hay que prever que si El sitio tiene poca cobertura Dices, oye, pero está confundido No tiene mucha cobertura en este momento Bueno, vamos a esperar Que Gerai Este enuncio, vamos a ver Vale, se ha salido Gerai Venga, vamos a intentar Enganchar con él de nuevo Y a ver si Conseguimos sacar esto adelante Vamos a esperar Pues nada chicos, cosas del directo Bueno, yo creo que Empezamos a sacar algunos de los análisis Por ejemplo, la primera es ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Y en qué orden de 10 prioridades lo elegiría? ¿Vale? Que esto es otra de las cosas también Igual si tengo 10 prioridades Por lo menos tengo que elegir otras cosas Que estén un poco por encima ¿No? En este caso Igual son Venga, vamos a ver si ya sacamos esto con Una camisa de Jim Mares Como tiene que ser Joder A ver, se me escucha ahora mejor A ver si he intentado de nuevo Sí, estoy en el mismo sitio Lo que pasa que No sé Igual es que se ha ido la cobertura Pero es que estoy Casi al lado de la calle Estoy en la parte de arriba Del local Bueno, vamos a ver si somos capaces De sacarla adelante No se te ve igual Con mucha nitidez Pero bueno Bueno, que nos estabas comentando ¿No? Hablabas de Los dos recursos prioritarios Que elegiste Que uno fue una estación Que fuera de segunda mano Muy bien Vale Y a partir de ahí ¿Cómo fuiste y construiste Todo el resto de las cosas? Hablaste también de la cristal Pues mira La idea es el siguiente Yo soy de los que piensan Que cuanto más limitado estás Más creativo eres Es decir Si a mí me das 100.000 euros Para montar un local Obviamente pues me voy a coger Esto a medida Me voy a coger esta cristalería Que me gusta Me voy a adaptar tal Muchos de los cócteles Con la cristalería Que ya tenemos aquí A previa Adaptamos los cócteles A esa cristalería Cambiando el nombre Cambiando el concepto Y demás Pues tenía uno Que parecía un cubo Pues entonces Ese cóctel Iba a ir escondido Dentro de un cubo Por ejemplo Otro que parecía Una pequeña joya Pues dijimos Hostia este Si le ponemos este Y lo ponemos lo otro Lo escondemos Como si fuera dentro De una joya Y así Con un montón de cosas Pequeños detalles Nos fuimos a un sitio De segunda mano De aquí de Madrid Para buscar una nevera Que nos cubiera Justamente por espacio Que teníamos Perfectamente en un hueco Y hasta que no la encontramos Pues no paramos Igual nos tiramos 15 días Buscándola Al final nos salió Por 150 euros Cuando una nevera De esas características Nueva Te puede costar Como mil Y lo mismo Necesitamos un congelador Con unas dimensiones Pues buscamos En diferentes páginas Y en diferentes sitios Para encontrar El congelador Que nos cubiera Perfecto Y a un precio Bastante razonable A la hora también De hacer el menú Sabíamos que también Teníamos que hacer Un menú práctico Y muy funcional Entonces Le pedimos a un diseñador Amigo nuestro Que nos creara la carta Para poder adaptarla A lo que queríamos vender Yo me tuve que ir A Castellón Con mi amigo diseñador Durante dos días Para crear la carta Junto a él Y así también Ahorrarnos fácilmente Unos 1500 euros Porque tú ya sabes Que crear una carta Crear un concepto Crear un logo Y demás En estos tiempos Es muy caro En ese caso Pues tiramos un poquito De recursos De amistades La playlist Por ejemplo La ha creado El padre de Román Que es un fuera de serie Del tema de la música Y es una playlist Súper cuidada De música Años 30 Años 40 Años 50 Años 60 Que esto realmente Necesitas Una persona que sepa mucho O darle muchísimas horas Para ver cómo Trabajar una playlist Entiendo que Forma parte De la personalidad Identidad del local No vale decir Venga voy a buscar Esta música Igual No tiene nada que ver Con el concepto Que está ahí Reproduciendo Exactamente Luego pues A nivel también De trabajo De escandallos De los cócteles Volvemos a lo mismo Teníamos que intentar Hacer una carta Acabamos de llegar A Madrid Y obviamente No podemos poner Unos precios Muy desorbitados Y tenemos que poner Una serie de ingredientes Que nos fueran Que nos fueran Rentables Pero a la vez Por ejemplo Que fueran entendibles Para el cliente final Entonces por eso También hicimos Una carta Muy orientada Al concepto De que toda la carta Todos los ingredientes El cliente final Los entendiera Entonces también Ahí No buscamos ingredientes Muy extraños Ni muy caros Trabajamos pues Fresa Trabajamos Passion Fruit Trabajamos ¿Qué te voy a decir? Maíz Trabajamos Cerveza Trabajamos Cócteles Cominos de Jerez Lo que quiero decir Que en el fondo Todo va muy relacionado Con el tema De que Si Tengo unos recursos Limitados Tengo que intentar Nunca pasarlos Porque Si nos pasamos De precio Por ejemplo En todo lo que hacemos No hubiéramos podido Ni abrir Cuando decidimos Abrir Nuestra cuenta Del banco Estaba A cero Básicamente A ver Un tapado ¿Por qué Madrid? La verdad Es que salió La oportunidad Y el segundo punto Porque bueno Yo ven Los que me conozcan Saben que vengo De Barcelona Barcelona es una ciudad Que a nivel de coctelería Está súper fuerte En los últimos cinco años El crecimiento de Barcelona Ha sido monstruoso Y yo pensé Que Madrid Que con Todos mis amigos Que tengo por aquí Y el nivel de coctelería Que hay Que es muy bueno Igual le faltaba Este concepto De speak easy Y le faltaba Este concepto Un poco De que en Barcelona Ya hay bastantes Este concepto Por ejemplo No lo hubiera montado En Barcelona Porque en Barcelona Porque en Barcelona Sería uno más Que monta un concepto Speak easy En Barcelona Pero en Madrid No sé muy bien ¿Dónde está? Estamos en pleno callado Y a partir de ahí Dije Me la juego Y me voy para allá Aunque obviamente De cócteles Hay cuatro cócteles Con fermentados Por ejemplo Pero lo más importante Para mí Es saber Trabajar cualquier tipo De cosa Por ejemplo En su tiempo Cuando tuve la oportunidad De ganar el mundial de patrón Y no puse ningún fermentado En el cóctel También me vino bien Desde el punto de vista De que no solamente De fermentación Simplemente Que Por ejemplo Tengo la suerte De poder estar Contigo en directo Muchas veces O hacer vídeos Con marcas Y demás Con este concepto En el cual Yo me he desarrollado Un poco más Que otras personas No significa Que no solo Se va a hacer cócteles Y por eso Uno de los conceptos Que yo quería Aquí en el bar Es que Intentar no relacionar El mundo de la fermentación Con el mundo De Bad Company ¿Vale? Entonces Obviamente La fermentación Es parte importante Dentro de lo que era La construcción De la carta Pero En ningún momento Lees el menú Y piensas Mira Esta carta La he hecho Yeray Porque hay 14 fermentados Entonces Es algo que yo No quiero seguir No quiero perder Lo de ser de fermentación Pero sí que es cierto Que También soy una persona Que me gusta mucho Mi trabajo Y Te puedo hablar De muchas cosas Relacionadas con el mundo Del mezcal Del tequila Me encanta hablar De los alimentos De la química Interior Que hay en cada alimento Pues por el estilo Entonces Nunca me lo voy a quitar Siempre voy a tener La mirada fermentadora ¿Sabes? Ahí en plan de Pero No es algo Que me moleste Para nada Y la gente me lo dice Y yo para mí Pues me lo tomo Me lo tomo hasta bien Y ojalá Por muchos años Siga con este estigma Del señor fermentación Y que la gente Siga siendo fermentados Para coctelería Vale Bueno y otra Que tiene que ver ya Obviamente Con el tema Que estamos tratando ¿Cómo se adapta A uno A un presupuesto Grande A soñar en grande Sé que también Doctor Stravinsky Tiene sus limitaciones ¿No? Pero ¿Cómo se adapta A Incluso cuando Más alto Está en su carrera Tienes que Tienes que reducir Los costos Incluso tienes que reducir Los recursos Es muy bonito Es muy bonito Porque Y hace que parece Que sea muy Peliculero Pero es cierto Que Cuando tú no tienes Tanta disponibilidad De verdad Que yo Durante estos meses La cabeza Me echaba humo De cómo poder hacer Todo con el presupuesto Que teníamos ¿Sabes? Porque sí que luego Hay las marcas Que te van Ayudando Económicamente Pero también Es un proceso Que la mayoría De marcas Están a 60 días En pagarte Por ejemplo Para ayudarte En algo Por ejemplo Esta foto Que ves aquí Básicamente Nosotros hemos vuelto Al tema De los ahumados ¿Vale? Es decir La pistola ahumadora Porque ya nadie la usa Es decir Y la gente En 2020 En 2020 La gente alucina Alucina con la pistola De humo ¿No? Alucina No estamos hablando De que Y esto Se puso de moda En 2014 Y estamos en 2020 Y la gente sigue alucinando En este caso Compramos Por Amazon Unas boinas Tipo Peaky Blinders Le hicimos un agujero Por encima Metemos la pistola ahumadora Por ahí Y el cliente Y lo hacemos en la mesa Porque si lo hacíamos En la barra El humo se disipaba Porque no es una campana El cóctel más vendido De la carta Es un Old Fashion Y es este cóctel Hay que ver Como nosotros Pensamos que El cliente ve Lo que vemos nosotros Que está ya Yo no sé A veces Todavía sigue sorprendiendo Un cóctel en bolsa O nos creemos Que el año que viene En 2021 Pues igual La Flavor Blazer Este ya no se puede utilizar Porque está pasado de moda Yo creo que A eso me refiero Me refiero Yo cuando Lo más importante para mí Cuando vine aquí Era Hacer una carta Para que los clientes Les gustara a los clientes Y luego Cuatro o cinco cócteles Muy de bartender Y muy rarunos De los que también me gusta a mí Y que le gustan a Román Rarunos Con cebolla Con tal Pero cuatro o cinco Vendemos Estamos para los clientes Y si a mí el cliente Se alucina en colores Y me saca 80.000 millones de vídeos Porque le saco un cóctel Debajo de una boina Lo voy a hacer Y si tienes que decir Oye Qué poco creativo eres O Eso está pasado de moda O Me esperaba más nivel Oye Pues lo siento Nosotros No Trabajamos Para el público Trabajamos Para el público Trabajamos para el público Y lo repito siempre Es decir Stravinsky Nosotros hacíamos Nuestros cócteles Para el público Tenemos que ser Rarunas También Paradiso Trabaja Para el público La mayoría de bares Su público El 80 90% Es público general Entonces Si yo sigo haciendo Ahumados Y a la gente Alucina En 2020 Pues en 2021 Lo volveré a hacer Si puedo Y en 2022 Lo seguiré haciendo Ni más ni menos Es decir A mí lo más importante Es que el cliente Se vaya así El punto que hemos caído ¿No? Que en algunos momentos Hemos dicho A mí no me gusta Además Tacarlo Los cócteles de Grupo La Rumba O de Salmón Grupo Que son para cliente final Pero sí que Ese es el objetivo ¿No? Ese es el objetivo De hecho A mí es el perfil De cócteles que me gustan Igual En algún momento Si quiero probar Algo diferencial Incluso a veces No me gusta Tomarme el cóctel entero A nivel de sabor Me gusta agitar Bien el cerebro Pero yo cuando salgo Como cliente Me gusta tomar Un cóctel de cliente Fijaros Alguien que ya se dedica Al sector Exactamente Es decir Si yo quiero ir A visitar a unos amigos Le diré Oye Ponme el trago más duro O el trago más amargo Que tengas en la casa Que tendrá uno O tendrá dos Porque el resto Son cócteles Creados para clientes Y ahí también está El tema de la creatividad Nosotros estamos a un nivel La cóctelería Está a un nivel tan avanzado Que pensamos que Por coger conceptos Que están en desuso Que ya están pasados de moda Mira este Haciendo ahumados Mira esto Otro cóctel por ejemplo En cuántas competiciones Hemos visto Que escondemos Un cóctel Dentro de un libro En cuántas Yo desde que tengo 2014 Cada final O semifinal Que he hecho de competición Siempre ha habido alguien Con un libro Que dentro del libro Había un cóctel tal ¿Por qué no aplicarlo Dentro de la coctelería Para el público normal? El segundo más vendido De la casa Es un Negroni Y es este cóctel Porque a la gente Le encanta Que sea una biblia Hablar sobre el concepto De la época De que debido Al extremismo Religioso Fue una de las claves Por las que se creó El concepto De la ley seca Entonces Al cliente le das Un vaso vacío Y le dices Todas las respuestas Están en la Biblia Y el cliente Abre el libro Coge la petaca Y alucina Y se hace fotos Se hace vídeos Y al fin y al cabo Es coger Un Negroni De un poquito más dulcecito Un poquito menos de bartender Un poquito más público general Con vino de Jerez Un toquecito de frambuesa Una base de ron Y el cliente alucina Alucina en colores Y nosotros lo vemos Como algo que ya hemos hecho Tantas veces Hemos visto tantas competiciones Hemos visto a tanta gente Hacerlas Oye, ¿y por qué no lo aplicamos En nuestros cócteles? Ah, es que esto lo hizo El, yo qué sé El, esta coctelería En 2016 Joder, ¿qué copion eres? Oye, pues a lo mejor En Madrid No lo ha hecho nadie Y nosotros Pues lo cogemos Y lo adaptamos A lo que somos nosotros Para mí Todo lo que sea coger Un concepto ya existe Y darle una vuelta No es copiar Y lo he dicho siempre Y lo diré siempre Y el año que viene Viene uno y hace un cóctel Con un libro Y es un libro diferente Pues será algo diferente No es algo que se ha copiado de mí No hemos creado nada Claro, o sí Claro Vale Entonces por eso Te estoy diciendo Que al fin y al cabo Es de todo Tenemos la suerte Los bartenders De haber viajado De haber estado En miles de competiciones De haber probado Miles de sabores Simplemente es coger Los recursos Para esto Esta, esta Biblia La puedes encontrar Por Amazon Por menos de 20 euros ¿Vale? Con la petaca Con el libro Tal Si la pides Que te la hagan por encargo Te va a costar 50 o 60 euros cada una Nos adaptamos Seguramente Si hubiera tenido Un presupuesto mayor Hubiera hecho una Biblia Diferente Con un concepto diferente Ni más ni menos Yo tengo que destacar Yeray Que cuando estuve La verdad Que me gustó mucho Sobre todo La puesta en escena Yo creo que Yo creo que Es uno de los problemas Que tenemos Cuando creamos Un local Que yo creo que La ambientación Tiene que ir en consola Con el concepto Del negocio Y hostia En ese momento Te lo tengo que decir Que me fui Estoy muy contento Con lo que vi Porque interpretaste Una persona En la ley seca Durante 20 o 25 minutos Luego hay cócteles Que me gustaron más Otros que me gustaron menos Pero hostia Tú llegas allí Y se te olvida Que estás en 2020 Que estás con las mascarillas Aunque Aunque tienes que estar ¿No? Pero Eso me gustó mucho ¿No? Esa ambientación Desde Desde que entregas La carta Tu vestimenta Tu interpretación Incluso las bromas O sea Me pareció Todo muy chulo Como Como tienen muy bien Muy claro ¿Cuál es el concepto Del negocio? Mira Yo En esto tengo que dar Las gracias a Román Román es una persona Súper divertida Súper divertida Le encanta Jugar con el público Reírse con ellos Hacerles bromas Y yo Como venía de Stravinsky Era un poco más serio Un poco más tal Desde que he llegado aquí Ya no Cuando me meto en la barra Ya no soy Jeraí Monforte Ya soy El puto Peaky Blinders De 1920 Bromeo con el público Le cuento chistes Me río Me pongo a bailar Es decir Es Jeraí Que antes Para mí era como No, no Yo soy un tío muy serio Soy un tío muy vital Estoy en un bar Fifty Bla, bla, bla Ahora Soy una persona Totalmente nueva Y me lo paso Tan bien el trabajo Y lo que estás diciendo Lo más importante Es que el cliente Quiere contar una historia Tienes que contar una historia Cuando le dices Que cada cócter Está inspirado Esto en los obreros De 1920 Esto está inspirado En el cristianismo Esto está inspirado En el periódico De la época Que la gente Se ponía a leer el periódico Y le doy alcohol gratis Y tal, y tal Y que todo tenga una historia Y perder el tiempo Con el cliente Es decir, lo más importante Para nosotros siempre fue Vamos a Vamos a Prebachear todo lo que pueda Y trabajar rápido En la barra Y perder un minuto Por cada cóctel En la mesa Para que el cliente Porque al fin y al cabo Esto es una filosofía De Dandelion Ellos Te lo daban todo privacheado Y perdían el tiempo Con el cliente en la mesa Punto Es decir, ellos no tenían hielo Trabajaban, bam, bam Servían Y se estaban un minuto Con cada cóctel Explicándoles por qué Por qué Nosotros hacemos lo mismo Lo más importante Es divertirnos Con el cliente Y que el cliente Antes de probar el cóctel Ya esté nervioso De querer probarlo Porque al fin y al cabo Es un divertimento Lo más importante El momento Es la construcción del cóctel Que si he hecho Siete o ocho botellas El cliente Esto no le importa tanto No le importa Todo el resultado final Es bueno Y va acompañado De una historia De un packaging chulo Y de una interpretación Como yo vi Entonces yo creo Muchas veces tenemos Por eso está el concepto Misamplas Juanillo también Lo describía muy bien Nosotros no nos divertimos Porque nosotros Hemos trabajado duro Antes Del momento del servicio Entonces cuando llega Ese momento Ya está relajado Y está pendiente A la parte De prescripción De marca De marca Que se mantiene Como la marca Del local Para que te hagas una idea De los 18 cócteles Que hay en carta Con alcohol Cinco Están prehechos ya Directamente Dos en nevera Dos en congelador Y tres Y ya está toda la mezcla hecha Luego por otro lado Tienes unos cócteles Que ya también El Fashion Y la versión De Manhattan Que también solo es Una botella Y ponerlos Ya con esto 18 cócteles Tienes como 7 u 8 Que tardas Esto en terminarlo Y lo que tú dices Eso es trabajo Previo Llegamos a pagar Una horita antes Lo hacemos todo Etcétera Y esta mierda ¿Y esta mierda qué es Tío? Esto es otro De los cócteles Que está vendiendo Más que nada Es un milkshake Básicamente Trabajamos fresa A baja temperatura Con vainilla Una base de ron Que es frir de coco Que es la leche fermentada De coco Me agitamos Y al final Lo que hacemos Es una nata ¿Vale? Con disarono Y con licor Y chocolate blanco La peña le flipa Es un milkshake Le ponemos las virutitas De colores por encima La grill La hamburguesa ¿No? Sí, sí Claro Entonces le dices Vamos a lo mismo En la década de los 20 Se puso de moda El milkshake Tal Algo Que todo el mundo Hemos hecho Coger el sifón de crema De nata Y trabajarlo en un cóctel Simplemente aquí Es darle Un por qué El milkshake Se puso de moda En los años 20 Pero este milkshake Es un poco especial No es para los jóvenes Ya que lleva alcohol dentro Tal, tal Entonces el cliente se ríe Simplemente por el hecho De que estás sirviendo Un cóctel con nata por encima Y se ríe Es lo más importante Que el cliente final Se lo toma Y dice Ay, qué bueno Qué rico Qué tal Pero encima te he contado Una historia Relacionada con los años 20 Y te estoy vendiendo Un cóctel Que no parece un cóctel Que parece algo más bien De un postre O de una heladería Genial Bueno ¿Alguna cosa más Que quieras añadir Geray Para darle paso a Román? No, no Que muchísimas gracias A toda la gente de Madrid Que nos ha apoyado Estos días Estas semanas Perdón A los bares A la gente Que ha venido A visita del bar Estamos súper encantados Como hemos dicho Hemos venido A aportar Y creo que Entre todos Haremos que Madrid Crezca más Sea mejor ciudad De cócteles Y nada Muchísimas gracias Por tu tiempo Hugo, tío Como siempre Eres un artista Te mereces lo mejor Y nada Espero que te veas Todo lo bueno Que te está pasando La buena acogida Que hay en Madrid Vaya más Y cuando vayas Levantando restricciones Pues siga haciendo Lo que más te guste Y también Pues Hugo Muchísimas gracias Enhorabuena por tu premio Por cierto Te lo mereces Has hecho un año Fantástico Y bueno Cada uno Creo que al final Con trabajo y esfuerzo Acaba teniendo Lo que se merece ¿No crees? Genial Bueno pues conectamos Con Román Yo creo que Desde tu teléfono No, no Creo que se conectará A él desde el suyo Ahora Desde el suyo Muy bien Gracias Gerard Un abrazo A ti Hugo Un abrazo Bueno Súper interesante Había que nos desviamos Un pelín del tema Pero bueno No pasa nada Vamos a A engancharnos Ahora con Con Román Esperte Pues no está Román Venga Vamos a esperar A que Román Se conecte Venga Aquí está ya Bien Román Tú vas mejor De contigo ¿No? ¿Cómo vas? Bien Bien ¿Me escucha bien o qué? Sí Un poquito bajo Espérate A ver Habla Hola Hola Sí Yo creo que sí Vale Estoy en el mismo sitio Que Gerard Y lo único que yo tengo Un poco de confort Ya está Vale Te escucho un poco Más bajo que él Así que No sé Pues me voy a acercar Un poquito al móvil Sí Vale Ok Bueno Román Gerard Era un poquito Más conocido Cuéntanos un poco De dónde vienes tú Cuál es tu trayectoria Yo sí te conozco Y además Y además en Barcelona Bueno La gente te ha valorado Bastante Sabía que era un coquito Así que cuéntanos Yo vengo de la parte Claro Yo no vengo del bartender Yo no vengo de la parte De coctelería Que evidentemente Ahora me encuentro 100% dentro Y lo aprovecho Y después me lo paso De puta madre Pero yo vengo De la parte de dirección Y gestión de hoteles De la parte financiera De la parte aburrida Podríamos decir De algún De alguna manera Pero bueno Vamos a hacer una cosa Román Perdona Quítate los pascos ¿Vale? Enfócate bien Y Dale fuerza al tema ¿Ahora? Ahora mucho mejor Venga enfócate bien Joder Joder Perdón Vale No lo que te decía Hugo Yo vengo de la parte ¿Qué quieres? Que te enfoques mejor Ahí Ahí vale Vale Yo vengo de la parte De gestión De la parte De dirección Financiación La parte estratégica La parte comercial Si lo quieres llamar De esta manera De muchos y muchos Y muchos y muchos años En hoteles Entonces A mí lo que me pasó Un poquito Ya los últimos tres años Estuve como director De alimentos y bebidas En un par de empresas En hoteles Casi siempre en hoteles Y me explotó la cabeza Porque estaba Bueno Trabajaba demasiado Todas las horas trabajando Y al final Estás trabajando para otros Y claro Todo el mundo piensa Joder El tío tiene 30 años Es director del hotel No sé qué De puta madre Pues El que le guste Que lo quiera Pero es una puta mierda Porque al final Estás En medio De Todos los problemas Vienen a ti Toda la parte directiva Toda la parte De propietarios Cualquier cosa que no funcione Es tu culpa Y cualquier cosa Que has hecho bien Pues no sirve de nada Tienes que seguir Y seguir Y seguir Bueno Entonces yo De alguna manera Exploté Y decidí Invertir Bueno En Barcelona En nuestro primer bar Que es Lilith Y nada Y me gustó Y ya no me pude salir Esto es lo que ha pasado Un poquito Vale ¿Lilith o no? Sí Seguimos igual Con Lilith Lo que hemos hecho Es Ya que yo me marchaba Hemos Redistribuido La sociedad Y hemos Buscado otro socio Que se llama Aquiles Entonces ahora La sociedad Somos cuatro Socios También Seguimos con Piel de gallina Que es el restaurante Que tenemos Junto a Santi Junto a Martín Y algunos chicos Que estamos también Ahí en Barcelona Y aquí Como ya os ha contado Geray Estamos con Bueno Estamos con Santi El proyecto es Con Santi Ortiz Con Geray Y también estoy yo Vale Bueno Hablamos un poquito De hoy Sobre Números Que yo creo que Es tan importante No sé si Creo que esta es la primera Diapositiva ¿No? Sí Bueno yo quería hablar Dos cositas Antes de entrar en esto Vale Quería hablaros dos cositas De lo que hemos hecho Un poquito Aquí en Bad Company ¿No? Porque mucha gente Me pregunta Oye ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se hizo la idea? ¿O cómo Habéis pensado En hacer un Speakeasy? Entonces yo Siempre explico Que hay dos Dos variedades O dos caminos Que puedes coger A la hora de emprender El primero Es muy fácil Yo tengo un concepto Tengo un concepto Muy definido Pues me lo invento Yo soy especialista En vinos de Jerez Y quiero montar Una vermutería Con vinos de Jerez Con cócteles aperitivos Tatatal Y no me quiero salir de ahí Eso es lo que quiero Vale Eso está bien En ese caso Tú por ejemplo Deberías buscar Un local O deberías buscar Una zona O una ubicación Que pudieras Trabajar tu concepto Y me invento, sin entrar en detalles, pero quizás te iría bien que sea un barrio con gente un poco hipster, un barrio que coger una esquinita con terraza, que hubiera un poquito de sol, trabajar un poquito los mediodías, las tardes, etc. Entonces, tengo el concepto, busco un local que se adapte al concepto. Ese es el primer camino. El segundo camino, que es un poquito el que hemos hecho nosotros aquí en Bad Company, es al revés. Es, tengo un local o tengo una oportunidad de negocio en tal ubicación, en un local de estas características, ¿qué es lo que hago? Esto es lo que hicimos nosotros. Vinimos a ver el local, vimos la ubicación, estudiamos un poquito la zona, ¿qué es lo que hago? Estamos en un sótano, la ubicación es cojonuda, estamos en pleno callao, o sea, es un espectáculo, pero seguimos estando en un sótano. La puerta de la calle es una puerta de madera, es una puerta tapiada. Mira, ¿qué vas a montar? No puedo montar una bermutería, no puedo montar... Entonces, estaba muy claro, ¿no? Había que montar un rollo spikis, un rollo clandestino, o algo un poquito más exclusivo. Esa es la palabra, algo un poquito más exclusivo. Y por eso montamos spikis y conceptualizados en 1920, que un poco es lo que ha dicho Geray. Hay tropecientos mil en el mundo, no es que hemos inventado nada. Pero bueno, al final, haces un estudio de mercado, oye, pues aquí en Madrid puede funcionar, no hay ninguno, lo vamos a intentar. Más que puede funcionar, ¿lo queremos intentar? Sí, pues bueno, y aquí estamos. Entonces, a través de esto, que ya hemos llegado a este punto, montamos el concepto, hacemos la inversión, sacamos cuatro números y nos metemos. Y esa es un poco la historia. Si quieres, no sé si tienes que... Si quieres preguntarme algo y si quieres nos metemos en... Para, dispara tu información y yo te iré preguntando. Vale, si quieres nos metemos un poquito en una de las partes que yo toco a nivel coctelería. O sea, yo lo que pienso es que cada vez que montas un proyecto o montas un equipo de trabajo, ya no estamos hablando de que si el bar es tuyo o es de otra persona, es igual. Seguro que muchas personas le han dicho, oye, el bar no es tuyo, pero monta tu equipo de trabajo. Yo, sobre todo, a nivel sociedad, pienso que es muy interesante juntar perfiles diferentes. Es decir, si yo quiero montar un bar y nos juntamos tres bartenders, está bien. No digo que esté mal, está bien. Y seguramente, a nivel bartender o a nivel concepto de coctelería, iremos sobraos. Pero a lo mejor pinchamos un poco en otros sectores que son importantes, ¿no? En marketing, en comunicación, en finanzas, en estrategia, en cocina, etc, etc, etc. Es un poco como yo lo veo. Si juntas perfiles de diferentes calados, para bien o para mal, al final el núcleo empresarial o el equipo de trabajo es mucho más polifacético, es mucho más completo. Entonces, te ayuda a tener una visión mejor o peor, pero al menos tienes una visión un poquito más amplia. Entonces, yo creo que nosotros, tanto con Santi como con Geray y con mi perfil, pues tenemos una... Que nos falta muchísimo por hacer y mucho por aprender, evidentemente. Pero bueno, ya tocamos más patas de que si nos hubiéramos juntado tres bartenders puro y duro. Volviendo al tema. Lo que me he hecho yo, entre otras 3.000 cosas, es ayudar un poquito a la empresa a que sea eficiente, a que sea rentable y sobre todo a no perder dinero. Una de las partes que para mí es totalmente imprescindible y súper importante es el cálculo del precio de venta de mi producto. Es súper importante por varios motivos. Te he mandado unas diapositivas para explicarlo un poquito. Entonces, la primera, que es la que tenemos en pantalla. Pricing. Yo, como estudié todos los conceptos estos en americano, lo meto en americano, no lo puedo cambiar, pero es el PVP, es el precio de venta. Ahora, cálculo del precio de venta, ¿vale? Aquí os he puesto cinco apartados, que son cinco estrategias para que tú calcules el punto de venta de tu precio medio, de tu menú o de tus cócteles, ¿vale? Esto es aplicable a cualquier tipo de negocio, a restaurantes, a cualquier historia, ¿vale? Punto número uno, a través del coste. A mí me cuesta dos euros hacer un coste, quiero una rentabilidad X, lo multiplico, precio de venta a diez euros. Perfecto. Esa es la primera. Vale. Si te pregunta brevemente en veinte segundos, ¿cómo haría el escándalo en un cóctel? Bueno, es que yo soy un poco friki, yo lo que hago es aplicarle porcentuales los que yo decido. Es decir, soy yo quien decide el coste de mi cóctel, no es al revés. Entonces, por eso, quiero explicaros los cinco puntos, porque antes... Dime, dime. Te quería, para que se entendiera bien, en el primer punto, cómo calcular ese... Vale. Vale, es muy fácil. Imagínate que tú, normalmente, deberías estar entre un 20% a más tardar un 30-32% de coste de producto. Entonces, yo digo, vale, yo quiero estar en un 25, porque quiero y porque puedo, me lo permite la zona, vale. Simplemente tienes que multiplicar tu coste, lo divides por 0.25. Al dividir un número negativo, que sería 0.25, porque estás haciendo el 0, te está revirtiendo la fórmula matemática, te lo está multiplicando. Y entonces te da un coste aproximado de venta. Si tú haces un euro dividido por 0.25, el resultado que te da es, si tú quieres tener un beneficio del 25%, deberías vender como mínimo a este precio. Es una fórmula matemática, es dividir por 0.25. Si quiero un coste... Dime. Como llegamos al coste del producto, o sea, por ejemplo, si... Es hacer una receta de la abuela. Haces la receta de la abuela, cuentas... Por ejemplo, tiene una botella que te cuesta 10 euros, y es de litro, y le echamos 5 centilitros, tiene que hacer una división, pero explícalo a la gente cómo lo hace. Vale, es muy fácil, hacemos la listita de la abuela, que es muy fácil. Vamos a hacer un Daiquiri, que son tres ingredientes, y es fácil, fácil, fácil. Y os pongo números redondos y fáciles de entender, no me digáis, ¿es más caro o es más barato? Es igual. Imaginamos que tengo una botella X de ron, por valor de un litro, y 10 euros me cuesta, ¿ok? Vale, yo trabajo siempre en mililitros, siempre. ¿Por qué? Porque así le puedo meter 45, 35, y va a ser súper exacto. Por ejemplo, si una botella de... es igual, de ron blanco, tiene mil mililitros, y ahí va a soltar una marca, por ahí... Si tiene mil mililitros, simplemente divido, si me cuesta 10 euros, lo divido por mil mililitros. Con lo cual, cada 100 mililitros me costará un euro, y si le echo a mi cóctel 50, me costará 50 céntimos. Entonces, es la lista de la abuela. Luego le añado la lima, luego le añado el azúcar. Vale, una lima, son 3 centilitros, cuesta 30 centímetros, con lo cual... La lima es muy puñetera, la lima es muy puñetera, porque tienes que hacer un escandallo dentro de tu escandallo. Que yo esto lo hago en una pestaña aparte, que yo le llamo mis emplaz o preparación. Porque, claro, yo compro un kilo de limas, que mucha gente se confunde y la caga. Yo compro un kilo de limas, lo exprimo, ¿y cuánto te queda de lima? Te queda 300, 400, medio litro como mucho, 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 si son buenos los limones y la lima y tal, como mucho medio litro. Claro, ahí ya estoy perdiendo la mitad. Entonces, eso hay que calcularlo. No hace falta calcularlo cada día, cada compra, es un aproximado. Pero más o menos, ya os digo yo, que sacas entre 350 mililitros, 400. Si yo compro un valor de un kilo a 3 euros y saco 350 mililitros, el valor real que debo poner a mi cóctel es 350 mililitros, me ha costado 3 euros. Porque no un kilo, porque el kilo no lo estoy aplicando tampoco. Y al final haces una lista de todo lo que estás poniendo y te sale un valor X, un euro, para hacer números redondos. Si un euro lo divido por 0,25, me dará un resultado. Luego le tienes que sumar el IVA, que eso es otra masterclass aparte, ¿vale? Porque el tema del IVA es... Pero bueno, aplicando esta fórmula y de ahí tengo que tirar para arriba. Este es el básico, 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 digamos, de calcular el coste. Vale. Ok, luego le añadiríamos el azúcar, ¿no? Perfecto. ¿Continuamos? Continuamos. Luego, la número 2. Es un coste más un beneficio deseado. Hay mucha gente que dice, yo quiero ganar 5 euros por cada cóctel que yo venda. Y 5 euros voy a ganar. Pues también es muy fácil. Si el cóctel me cuesta un euro, le añado los 5 euros, lo tengo que vender a 6 euros. Punto pelota. Luego tienes que añadir el IVA, bueno, ya lo comentamos. Número 3. La que creo o intuyo que la mayoría de locales cometen el error y empiezan y terminan por aquí. Número 3 es... ¿A cuánto venden los bares de mis colegas? ¿A cuánto están vendiendo la competencia? ¿A cuánto están vendiendo mis vecinos? Por ejemplo, en Barcelona, ¿cuánto vale un espresso martini? 8 pavos. 9 pavos. No lo sé. Si lo están vendiendo los 4 locales de mi zona a 8 euros, yo lo vendo a 8 euros. Tendemos, hoy en día, tendemos a tener el error de tirar hacia ahí y está mal. ¿Por qué? Yo no sé los costes que tiene estructurales mi vecino. Yo no sé, mi vecino, cuánto paga de alquiler, cuánto paga de personal. Y si mi vecino en locales de su padre y no está pagando un alquiler, o por ejemplo, como Lilith en Barcelona, o como nosotros aquí en Bad Company, si nosotros no tenemos empleados y somos societarios, yo tengo unos costes de personal más barato. Entonces, puedo permitirme meter otro precio. Con lo cual, si nos fijamos solo en la competencia, seguramente vamos a fijar un precio de venta equivocado. Seguramente. Y entonces está mal. Luego seguimos. El número 4 es precio tradicional. Precio tradicional es, ¿qué vale un Negroni en Madrid, por ejemplo? A nivel psicológico, no lo sé, 9 euros, por ejemplo, por decirte algo. Entonces tú dices, ah, como a nivel psicológico vale 9 euros, yo lo pongo también a 9 euros. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Es un error porque tú no tienes los costes estructurales que tienen los demás. Tienes que analizar un poquito más. Y la última que tenemos es el precio psicológico, que eso es más para supermercados. Es cuando te ponen esto, vale 5,95. Bueno, es un poco por ahí. ¡Emo, eh! Como 15 ahí, eh. Eso es una... Bueno, eso en coctelerías no lo estamos haciendo, por suerte. Porque es una tontería. Pero bueno, a través de estas 5 maneras de calcular un precio final, yo cuando estoy calculando un precio final de cualquier tipo de menú, las tengo todas en cuenta. Eso es un poquito el resumen que quería hacer a todo el mundo. Las tengo todas en cuenta. Es decir, calculo el precio de coste a través del porcentual que yo le quiero meter. Y si me dice el resultado, oye, deberías vender... Me invento, ¿vale? Deberías vender tu Negroni a 13 euros. Pues porque le he puesto unos productos de puta madre y tal. Entonces es cuando yo digo, hostia, va mi cliente a valorar ese Negroni a 13 euros cuando normalmente el precio de mercado son 9 o 10 euros. Pues quizás sí. Lo tengo que justificar. No porque mi Negroni es el mejor del mundo y tal. Pero si al final estás vendiendo un Negroni, deberías bajar el precio. Con lo cual deberías cambiar las marcas de las que estás trabajando o hacerlo de otra manera. Aquí tenemos un cabrón que nos pone escandallos de un Sigapur en link, ¿no? Sí, y Dani ya ha hecho escandallos conmigo un montón de veces. Vale, continuamos. Inspiramos. Cinco claves a tener en cuenta, que yo siempre lo digo. Cuando tú posicionas un precio de venta de tu carta, es extremadamente importante porque ya te estás posicionando al mercado. Es decir, si me posiciono por encima, soy caro. Si me posiciono por debajo, puedo parecer barato, pero también puedo dar sensación de falta de calidad. A nivel perceptual, os estoy hablando sin haber entrado al local, sin haber probado, sin haber tocado, sin haber vivido la experiencia. Ya desde fuera, el precio te marca un corte brutal. Entonces, es súper importante que la clavemos a la primera. Por eso he puesto cinco claves a tener en cuenta, que no las veo porque te veo tu cara del todo en la pantallita. Pero bueno, no pasa nada, Hugo. El precio de venta erróneo es una pérdida de dinero. Si yo estoy equivocando en mi precio de venta, a la larga, es mucha pasta. Mucha pasta que palmamos. Porque tú dices, bueno, no pasa nada, es un cóctel. Al cabo de un año, es mucha pasta. Al cabo de cinco años, si no lo has cambiado, es muchísima pasta. Por eso he puesto la número dos, que precios de venta no son eternos e inamovibles. Es decir, yo acabo de sacar una carta con nosotros en Bad Company, acabamos de arrancar ahora. Si yo veo que tengo algunos precios que los tengo que modificar, no pasa nada, los cambio y me hago las cartas nuevas. ¿Qué me cuesta las cartas nuevas? ¿500 euros? Pues lo cambio. Porque esos 500 euros, si yo le he cagado en el precio de venta, al fin de año, a lo mejor son 3.000 euros que palmo. Entonces, prefiero corregirlo y palmar 500 pavos, pero tener los precios controlados. Seguimos. Bueno, esto lo he explicado ya. Precio de venta es un factor clave de posicionamiento. Puede marcar una percepción errónea si no está bien establecido. Claro, es que imagínate que yo ahora saco, nosotros sacamos aquí en Bad Company una carta de cócteles a 7 euros. Y tú lo ves desde fuera y dices, hostia, ¿7 pavos? ¿O 6? ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Están poniendo producto de mala calidad? ¿Están haciendo garrafón? ¿O qué están haciendo aquí? Bueno, es complicado. Lo puedes hacer, pero lo tienes que justificar. ¿Preguntas? ¿No? Nada, nada, sigue, sigue, está bien. Ya se ha dormido todo el mundo. Vale, sigo, sigo. Estudio del Comset. El Comset se le llama en Estados Unidos, sobre todo, al grupo de 5 competidores. No me gusta la palabra competidores, pero sí que es verdad que al analizar todo este tipo de estrategias lo tienes que encabezar de alguna manera. Y competidores no es solo por ubicación. Es decir, si yo soy un tiki bar en una isla tropical y a lo mejor en esa isla tropical no hay más tiki bar, pues a lo mejor no tengo que copiar al bar de al lado. A lo mejor tengo que copiar a las coctelerías de la isla de al lado. No copiar, pero analizar, digamos, qué están haciendo en la isla de al lado. Por eso te digo que muchas veces dices, vale, los 5 competidores directos, los que tengo al lado. No, no va por ahí. A lo mejor me invento un hotel, 5 estrellas, gran lujo, que tiene un rooftop de la ostras. Que, por ejemplo, aquí al lado tenemos uno, tenemos el Grand Hyatt. Y está aquí al lado, está enfrente de Bad Company. ¿Somos nosotros sus competencia? No lo somos. Es competencia indirecta porque estamos vendiendo el mismo producto, es cóctel. Pero no somos competencia directa porque su oferta es otra y su target es otro diferente. Entonces, ubicar bien nuestros 5 competidores directos o similares y hacer un poquito de investigación. Un poquito. ¿En dónde han posicionado? Dime. Cosas que tenemos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el precio, la oferta, la rotación que tiene, las redes sociales. Yo creo que son igual factores que no tengo tanto en cuenta, ¿no? Y creo que esto es mucho más amplio a la hora de analizar a tus competidores. Claro, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que me gusta mucho de Barcelona, de bares que lo conocéis todos. Y son dos de mis bares favoritos del mundo mundial. Tenemos a Crepes Alborn, por ejemplo, que es un bar maravilloso, con un bar súper divertido y con una altísima rotación de producto. Y al lado tenemos el Collage del Gran Fernando, que es un bar que a mí me encanta. Pero es un bar que no tiene rotación como tendría Crepes Alborn. Es un bar que da más experiencia, estás más tranquilo, estás hablando. Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Son competencia? ¿Se tienen que investigar el uno al otro, ver qué están haciendo? No, porque uno es un concepto y el otro es totalmente diferente. Es decir, no tiene nada que ver. Yo, cuando quiero fiesta, voy a Crepes Alborn. Cuando quiero hablar contigo o con quien sea, pues voy a Collage o a otros bares. Con lo cual, por estar cerca son competencia, son competencia indirecta de alguna manera, porque estás vendiendo el mismo producto. Pero no es competencia directa. Te tienes que enfocar un poquito en los locales de tu estilo, de tu objetivo. Genial. Vamos a avanzar un poquito, Román, que se te lo está haciendo. Vale. Estrategias de posicionamiento. Solo tienes tres. No hay más. Cuando tú vas a poner un precio de venta de una carta, tienes tres opciones. Entonces, vendo por encima a nivel... Imagínate que el ticket medio estándar de cóctel en Madrid es 10 euros. ¿Vale? Yo digo, no, mi bar es cojonudo. Es el mejor. Yo voy a vender a 15 o a 12 o a lo que sea. Vale, me estoy posicionando por encima. La segunda es más o menos igual que el Comset, igual que tus competidores. Me posiciono al mismo nivel. Y la tercera es me posiciono... Bueno, lo he dicho al revés, pero es igual. Tienes por debajo, al mismo nivel y por encima. Entonces, mi recomendación. Cada uno que haga lo que haga. Porque cada uno que haga lo que quiera. Por eso es una ley de libre mercado. Pero yo descartaría sí o sí o sí ponerse por debajo la primera opción. Porque no estás dando un nivel de... No es buena estrategia. Yo me pondría o igual que la competencia o por encima. Cuidado. Cuidado. Que si yo soy nuevo y me pongo por encima de mi competencia, lo tengo que justificar. ¿Vale? Con lo cual yo también la descartaría. Yo me pondría más o menos en lo que es un valor de mercado. Si yo me pongo por encima de la competencia, lo tengo que justificar. ¿Por qué mi cliente va a venir a mi bar a tomarse una copa por 12 euros cuando puede ir al bar de al lado y tomarse la misma copa por 10? No, porque mi bar cuando entras hay unicornios y dragones y cascadas de oro. Bueno, perfecto. Es que hay un tema que cuando estamos creando nuestro propio local tenemos que pensar en el factor diferencial. ¿Por qué nos van a elegir? Que hay veces que puede ser por la música, la decoración, el servicio, el producto. Pero tenemos que tener esto en mente. El cliente nos tiene que elegir a nosotros. Cada vez que deciden venir a nuestro local nos tienen que elegir por algo diferente. Que hay veces que tenemos las mismas bebidas que el bar de al lado, la misma decoración, la misma música. Y yo creo que es un error completamente, vamos. Yo lo que... y a lo mejor me tiran piedras en el mundo de la coctelería, pero yo lo voy a seguir defendiendo hasta la muerte. El fallo que cometemos o cometen casi todo el mundo, abro un nuevo proyecto, tengo mi nuevo bar y me voy directo al cóctel. El cóctel. El cóctel, el cóctel, el cóctel, el cóctel, el cóctel. Y mi cabeza está en el cóctel, en el cóctel, en el cóctel. Vale, está bien. Yo no voy por allá. Yo el cóctel lo dejo, no te diré lo último, pero casi lo último. Porque al final, cuando tú estás en tu casa o en donde estés y decides ir a tomar algo a cualquier local, tu impulso humano es sociabilizar, es pasártelo bien, es salir, hablar con la gente, tomarte algo. Es decir, tú no estás en tu casa y dices, joder, que tengo unas ganas de tomarme un Negroni y te levantas y no funciona así el cerebro. Tienes ganas de sociabilizar. Con lo cual, yo el cóctel lo dejo un pelín al parte y lo primero que nos enfocamos un poquito es en el concepto. ¿Por qué la gente va a venir a mi bar? Pues por el ambiente, lo que tú has dicho, Hugo, por el ambiente, por la música, por el servicio, si el bar es divertido, si no lo es, por el espacio de confort, por la ubicación, porque mola, porque no mola, bla, 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 bla. Sobre todo, todo esto. Y dentro de todo este quesito hay una parte que es el producto, que no digo que no sea importante, es extremadamente importante. Es decir, tú tienes que, una vez el cliente ya está aquí, le tienes que dar un buen trago, sí o sí, el mejor que tú puedas. Y es una parte imprescindible, pero no es la única. No te oigo. Sí, sí, que el cóctel esté bien, pero no parece tan complejo, ¿no? Bueno, imaginemos que es un quesito, el quesito es la experiencia entera de por qué tú vienes a mi bar o vas a otro bar, y el cóctel es una parte del quesito. Entonces todos nos metemos ahí, el cóctel, el cóctel, el cóctel. Y todo lo demás lo olvidamos. Experiencia, espacio de confort, servicio, el storytelling, porque a nosotros nos da igual. Nosotros somos bartenders y ya sabemos lo que es un spikisi, lo que pasó en la ley seca, ya lo sabemos. Pero el cliente final no lo sabe. No lo sabe. Y de verdad, y le mola que le cuentes historias. Le gusta. Y al que no le guste, pues no se lo cuentas. Román, ¿tú eres capaz de sacar las tres diapositivas en cinco minutos? Sí. Y si alguna me la quito de encima, si no, ¿eh? Mira, tienes arriba pricing. El ticket medio de mi carta es muy importante. Yo tengo que fijar un ticket medio para tener y saber la rentabilidad. Soy yo que lo fija. No lo fija el mercado, no lo fija el cliente. Yo digo, quiero mi ticket medio, 10 euros. ¿Vale? Pues es muy fácil de hacer. Imagínate que tengo 10 cócteles y quiero mi ticket medio a... Vamos a hacerlo por el cuento de la vieja. Se hace con fórmulas matemáticas, pero yo lo explicaré por el cuento de la antigua. Si tengo 10 cócteles y los quiero un precio medio a 10 euros, pues pongo, por ejemplo, 2 a 12 euros. Esos 2 euros que le he puesto de más, se los quito a la parte de abajo. Entonces, si pongo 2 a 12, pondré 2 a 8. Con lo cual, la media seguirá siendo 10. Si pongo 2 a 11, 2 los pondré a 9. Le sumo un euro a 1 y al de abajo se lo quito. Ese mismo euro lo estoy moviendo y dejo los 4 del centro a 10 euros. Venda lo que venda, mi ticket medio será 10 euros. Claro que siempre hay cócteles que se venden más que otros. Sobre todo el factor precio, los que están por debajo de 10, a nivel psicológico, es muy probable que se vendan más. Pero se suele contrarrestar. Va por ahí. Perfecto. ¿Qué más? Cálculo del precio contra el coste. Lo hemos calculado antes. Bueno, aquí he puesto el tema del net benefit, que es el beneficio final. Porque muchos dicen, hoy he facturado 5.000 euros. O 3.000 euros o 100 euros. ¿Y cuánto le estoy sacando del beneficio? Pues no lo sé. Bueno, pues tienes que cerrar el mes, tienes que encontrar las compras, bla, bla, bla. Bueno, ya sabes, tampoco quiero aburrir a nadie. El último puntito, he puesto el de los IVA, porque la verdad es que hay mucha confusión con el IVA y es un rollo. Pero simplemente explicar o dejar claro que el IVA va aparte. El IVA es un impuesto que lo tengo que tener en cuenta, pero no afecta directamente a mi cálculo de consumo, no afecta directamente a mi rentabilidad del negocio. Lo tengo que tener en cuenta, pero no afecta. Ok. ¿Qué más? Bueno, ya está, me sobran dos minutos, tú. Vale, ¿estas son las tres grandes familias? Tres grandes familias. Cuando yo tengo un negocio, imaginemos que tenemos tres sacos o tres bolsas, ¿vale? Primera bolsa de gastos, el producto, todo lo que yo compro, todo lo que compro. Y como producto yo entiendo, hay gente que dice que no, pero yo como producto entiendo lo que vendo, lo que se come o lo que se bebe. Todo eso va producto. Porque yo, todo lo que son servilletas, pajitas, papelitos del váter y perfumes, lo meto en la otra bolsa, que es otro gastos de explotación. No pasa nada si tú dices, no, yo en mi negocio lo meto en el primer saco de producto. No pasa nada. Está bien. Mientras lo tengas contabilizado, está bien. Y luego tienes el gasto de personal. Primera bolsa, producto. Segunda, personal. Todo lo demás lo metes en la otra bolsa. Gastos de explotación. Marketing, la luz, el agua, el alquiler, bla, 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 bla. Todo va a la otra bolsa. Y al final tienes el EBIT, que es Earnings Before Imposts and Taxes, que es el beneficio antes de impuestos. Todo esto te tiene que sumar al 100%. Lucas nos dice la parte proporcional de estos costes. No entiendo la pregunta. Bueno, ¿en qué porcentaje de coste tiene con cada uno? Si, por ejemplo, el personal... Pues si pasas la viñeta, tienes la respuesta. Venga, pues vamos. Ahí lo tienes. Ahí hemos puesto dos... Más o menos, pensar que cada negocio tiene una estructura diferente y no se puede analizar todos los negocios en el mismo saco. Pero, si tuviéramos que dar una respuesta o unos baremos o unas marginalidades comunes, más o menos, podríamos decir, que restaurantes van por este lado, que está tapado por la otra viñeta. Pero bueno, es producto un 30%, personal un 30%, otros gastos un 30% y un 10% de beneficio. Un bar es diferente. Un bar podemos subir... Bueno, creo que se han movido las viñetas, pero bueno. En un bar tenemos más margen, tenemos más beneficio. Podríamos llegar hasta un 20%. Os estoy hablando de manera muy, muy genérica. ¿Por qué? Porque hoy en día hay conceptos de negocio muy modernos, de, por ejemplo, hay restaurantes que el cliente pasa por la barra, se lo pide, me paga, y yo se lo... me coge un numerito y yo se lo llevo. Ahí me estoy ahorrando personal, pues puedo ir hacia... Seguramente me estoy ahorrando personal, pues tendré más beneficio. Que tengo una cocina central y mi cocina central es una cocina piloto que me hace todo el reparto de producto a nivel cocina en siete de mis restaurantes y optimizo un montón en cocineros. Perfecto. Pues entonces seguramente tendré más beneficio. Por eso te digo que estas son unas marginalidades muy genéricas. Que hoy en día hay conceptos de negocio muy, muy, muy diferentes y que realmente en un restaurante se puede ganar muchísima más pasta. Muy bien. Pues Román, yo creo que has llegado todo muy bien. Sí, para más preguntas que te las hagan a ti. No sé si quieres lanzar alguna pregunta y tenemos tres minutitos si alguien quiere preguntar algo más. Yo creo que es un mundo, fíjate, los números que al Barténi le asusta mucho, pero yo creo que es más importante. Es cómo rentabilizar un negocio que hacerse cuatro fotitos en Instagram o tener la técnica que sea más importante. Bueno, se pueden hacer las dos, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos a Cisco que no se ha enterado de nada, claro. Es que... No pasa. Claro, si no se ha enterado de nada, es complicado. Ya la haremos en la clase privada, a Ciscoctel. Bueno, pues chicos... No, al final Hugo es muy fácil. El resumen es, yo tengo que saber un poquito qué estoy haciendo con mi negocio y qué estoy haciendo con mi dinero y mis decisiones de vender un producto a un precio o comprarlo a otro o tal, al final del año es lo que me da un poquito la diferencia. O sobre todo, hay muchos negocios que han palmado o van a palmar pasta por hacer una planificación mal. No porque les vaya mal el negocio, sino porque realmente lo han planificado mal. Entonces, bueno, hay que meter un poquito por ahí de... Por ejemplo, tus previsiones para el primer año, ¿cuál serían las ideales? Normalmente, un restaurante o un bar se dice que se amortiza o se recupera la inversión en cinco años. Eso es lo que se dice, pero ya estoy volviendo a las temáticas de libros y tal, 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 tal. Se dice... Es verdad, pero nosotros, por ejemplo, ahora... Aquí no puedo hablar en Bad Company porque llevamos menos de un mes, pero mi bar en Barcelona, que es Lilith, si no hubiera habido COVID, seguramente ya lo tendríamos amortizado. Entonces, en un año amortizamos más del 50%. Normalmente te dicen cinco años y a lo mejor lo hubiéramos amortizado en dos. Bueno, depende de cómo tú gestiones la inversión y el retorno del dinero. Si yo meto un millón de euros en un negocio, pues a lo mejor no tardaré, a lo mejor lo recuperaré o no. Si yo meto 20.000 euros, es que depende mucho. Pero no es tan fácil. Normalmente son tres, cuatro años. Nos pregunta la U si utiliza algún programa diferente al Excel para los escandallos. Yo no. Yo no. Sí, yo voy con Excel a tope. ¿Qué pasa? Ahora, hoy en día, para los que tengan dinero y quieran meterlo en su empresa, hay muchos sistemas del mismo TPV que nosotros utilizamos. Hay sistemas SAP, sistemas sincronizados, que son una pasada. Que puedes meter Excel, puedes meter lo que quieras. Metes las compras, metes inventarios, metes escandallos y no tienes que hacer nada. Lo vas metiendo todo y toda la información que quieras te lo da al momento. Pero nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, la inversión es la que es y todavía lo estamos haciendo de manera manual. Ojalá podamos... Esos software valen pasta. Román, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un auténtico placer, amigo. Enhorabuena por el proyecto y... Muchas gracias. ...lo que podamos. Nada, nos invitas a Málaga a visitarte y cerramos dos días el bar y vamos para allá. Venga, eso está hecho. Oye, gracias a todo el mundo. Gracias, un abrazo. A vosotros. Chao, chao. Gracias. Gracias.